Hola Pablo, preparado. Hay algunos de vosotros que todavía están ahí en ese pequeño break que hemos hecho, otros ya estáis aquí preparados. ¿Para qué? Pues para despedirnos de la sala expo, de este día tan fantástico que hemos pasado con todos vosotros. Aún queda mucho Forex Day, pero aquí nos vamos a despedir y lo vamos a hacer poniendo un colofón maravilloso con él, con Pablo Ortiz, que nos vas a hablar de cómo se puede vivir del trading. Eso fue el año pasado. Este año toca cómo construir sistemas efectivos. Perdonad, pero ha habido un lío en el título. No, pues ha habido un lío entonces. Eso está en YouTube, en el canal de Fix for a Living y en nuestro canal. En Fix for a Living podéis ver esa ponencia. Entonces, ¿cómo construir sistemas de trading de cero? Para una persona que no sabe nada, que no quiere aprender a programar y ver realmente una metodología, ¿cómo se puede hacer? Vale, pues voy a introducir un poquito quién eres, que seguro que ya muchos de vosotros lo conocéis. Pero bueno, tú eres uno de los referentes españoles en trading algorítmico. Pablo ha estudiado física, matemática y económicas en Alemania. También has tenido un máster en Estados Unidos. Habla cinco idiomas, ha vivido en siete países como emprendedor y realiza numerosas conferencias sobre trading automático. Bueno, casi nada, Pablo. Sabe lo que se puede. Luego también tienes un laboratorio de trading en el centro de Madrid, que realiza formación de alto nivel. Y también, además de ser ponente internacional y todo lo que os he contado, realiza y más de constante en mercados financieros. Bueno, con todo esto no me queda más que dejarte aquí, Pablo, para que nos des tu ponencia. Y nos vemos ahora en un ratito para despedirnos. Hasta ahora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es un honor estar aquí de nuevo con David Aranzábal y Forex Day. Probablemente el mejor evento de habla hispana de Forex, ¿vale? Porque hay muchos eventos de bolsa y este evento está más orientado hacia lo que es Forex. Hoy va a ser, me pidió David, me pidió en Chipre cuando estábamos sacando el título del evento. Y bueno, el título es bastante ambicioso para media hora. Voy a intentar hacerlo posible. Evidentemente media hora es mucho pedir. Entonces yo me planteo, digo, ¿qué puedo darles? Siempre la dirección va de aquí para allá. Y digo, bueno, vamos a hacerlo al revés. Yo os voy a dar un sistema gratis. Construido. Aquí lo tenéis. Os lo dais de alta y os llega. El reto está en que vosotros lo mejoréis. Os voy a dar un sistema, os voy a dar las reglas. El sistema está chupado, ¿vale? Y el reto está en que los que estéis aquí, los que vean el vídeo, evidentemente después, mejoréis el sistema y luego lo vamos a publicar en Twitter. Porque está muy bien que nosotros hagamos cositas. Yo quiero ver qué hacéis vosotros esta vez. ¿Vale? Así que este es el link y este es el reto que planteo el día de hoy. ¿Vale? Añadir que estamos muy contentos porque cada vez estamos más fuera de España. Esta fue la charla que dimos en frente del Banco de Inglaterra en la City de Londres. Y hacemos muchas cositas fuera de España. Y la verdad es que es un placer. Este fue el grupo de ingleses. Este señor gestiona dos millones de euros. Este señor lleva todo el departamento de Haití de un hedge fund. Y tenemos bastante proyección internacional. Lo más importante en el trading es que no hagáis siempre lo mismo. Si no os funciona lo que estáis haciendo, que cambiéis de paradigma. Por eso os invito bastante al trading automático. ¿Por qué Forex? Pues este moco son todas las acciones del mundo en un día. Este moco es todos los futuros de un día, de todos los mercados regulados de futuros. Y esto es el mercado de divisas. Evidentemente un mercado muchísimo más grande. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una ventaja básica. Una ventaja básica es una ventaja muy incipiente. Una ventaja estadística con un sistema muy sencillo. ¿Vale? Y vamos a buscar un patrón de trading constatado. ¿Vale? Es una metodología que nosotros llamamos... En nuestra formación enseñamos esto en nivel 3. Primero enseñamos a saber manejar y optimizar sistemas de base. Analizar, hacer combinaciones. Y en nivel 3, que es un curso al cual invitamos solo a ciertas personas, hacemos esto. Las formas de operativa más conocidas, hay más, es la tendencia, el breakout, el rango, el scalping, otra tendencia. Y el pullback, que es una subfamilia de la tendencia. Voy rápido. Vamos a hacer un sistema de base de pullback. ¿Vale? Lo voy a hacer y os lo voy a dar abierto con toda su lógica. Es una chorrada de sistema. De hecho, lo que voy a hacer es un sistema de regresión a la media. No es un pullback completo. ¿Vale? Luego lo que tenéis que hacer es rastrear con este sistema todos los pares, todos los índices y todas las commodities. Para ver en cuáles tiene mayor ventaja estadística y todos los timeframes. Y ahí es donde está todo el curro realmente. Porque yo puedo tener una idea de un sistema, pero no sé si funciona mejor en la plata o si funciona mejor en el euro o dólar. Y si funciona mejor en M15 o funciona mejor en H4. ¿Se entiende? Vale. Esta parte no la puedo hacer aquí, pero os voy a mostrar lo que he hecho esta mañana en una hora o en optimización de una hora. ¿Vale? Y luego es muy importante que dejéis siempre un periodo fuera de proyección o le llevéis un mínimo de tres o seis meses a demo para ver si funciona. Fuera de muestra. No en el periodo de optimización. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que he hecho. Entonces, ni corto ni perezoso me he dicho, voy a hacer un sistema clásico de rangos, que es lo que los alumnos me preguntan. Me preguntaron el otro día en una tutoría. Oye, ¿y un buen rango? Y yo, mira, pues lo hago. ¿Vale? Y he buscado un sistema de rangos. Es una operativa un poquito más difícil. El rango se opera como el ping pong. Se vende aquí, se compra abajo. Se vende ahí. Y se suele operar en regresión a la media. Se suele operar hasta la mitad del canal. ¿Vale? Bien. Y me he parido un sistema. Esto lo he hecho hoy en 15 minutos. Os invito a conocer el FXDream. Para mí, el builder más potente que existe. No hay que saber programar. Esto os lo voy a regalar. En el link que os he puesto. Esto os lo voy a regalar, ya he hecho. Sencillamente miro. Si no hay operaciones abiertas, porque yo opero lo que yo llamo metodología asterica. Un trade cada vez. Un trade. Gano o pierdo. Como asterix. Los romanos de uno en uno. ¿Se entiende? No meto más operaciones. Por eso miro. Digo. Si no hay operaciones abiertas, una vez cada barra, solo opero sistemas a precio de apertura por la optimización. ¿Vale? Hoy es una charla avanzada. Los que os perdéis tranquilitos, hay un canal de YouTube y luego entenderéis varias cosas. Miro determinadas horas y le pregunto al mercado. Condición 1. Os lo voy a dar abierto. Y este software, hasta 10 reglas es gratis. No os vais a gastar ningún duro. ¿Lo entendéis? Si queréis hacer sistemas más complejos, más de 10 reglas, veis que aquí hay menos de 10 reglas, cuesta 11 dólares al mes. No estoy afiliado. Sencillamente me gusta el FIX DREAMA. ¿Está claro? Y le digo que una media móvil, la media móvil 1, esté por encima de la media móvil 2. ¿Se entiende? Una media móvil encima de una media móvil. Si no entendéis eso, no podéis hacer nuestra formación. ¿Vale? Y le digo que me optimice también el tipo de media móvil. 0 es simple, 1 es exponencial, 2 es media móvil ponderada, no, la SMMA, y 3 es la media móvil ponderada. Eso ya como viene en MetaTrader. ¿Vale? Y le digo, dame este valor y dame este valor. Hasta ahí todo gratis. ¿Vale? Si la media móvil está por encima de la otra media móvil, ahora lo vais a ver. Le pregunto, si la media móvil corta está por encima de la larga, ahora lo veréis. Voy a la siguiente condición. Le digo, mira si la barra abre por encima de un canal de envelopes, de unas envolventes. Ahora lo vais a ver en el precio. Si abre por encima, ¿vale? Quiere decir que puede que regrese a la media. Este es el sistema. En ese caso vende, en ese caso vende, al lote fijo, no puedo explicar todo en media hora. Vete al lote fijo, ponle un stop loss y un TP. Vamos, un sistema de parvulitos, ¿sí o no? ¿Alguien no lo ha entendido? Vale, me voy al precio. Lo vuelvo a enseñar. Lo tengo, os voy a regalar el template. Vale, tengo aquí la plantilla. Min reversion envelopes. ¿Lo veis? La cargo. Y el sistema que acabo de explicar ahora, lo acabo de cargar sobre el euro dólar. Le he puesto aquí un CCI porque ese va a ser uno de los retos. Parte del reto va a ser, yo os voy a dar cuatro ideas. El reto es que lo hagáis en casa, gratis. Y que hagamos una competición. De todos los que están acá, obviamente hay alumnos nuestros que son más listos, porque lo son, porque ya se han formado. Y vamos a competir contra ellos. Y a ver quién mejora este sistema mejor de todo este grupo. Vale. Solo que os vamos a pedir un backtest de 10 años. Vale. Y os vamos a pedir un fuera de muestra de 6 meses. Vale. Veis aquí las dos medias móviles. He puesto una media móvil de 2 y una media móvil de 96. Y esta condición, en casos muy extremos, veis aquí hay un caso extremo en el euro libra. Ves que aquí la vela abre ayer, después de las elecciones de Gran Bretaña. ¿Sí o no? La vela abre. La media móvil se acaba de colocar por encima la corta de la larga. Y se da la condición. Se da perfecta. Puedo buscar otros ejemplos. Y os voy a regalar también el template. Regalado. Vale. Y a ver quién es el listo del grupo. Y mejora este sistema. ¿Qué va a hacer el sistema? A esto le pongo un TP fijo y un Stop Plus fijo. Es lo que os acabo de enseñar. En el código fuente de MQL4. Bueno. ¿Qué ventajas tiene el DRIMA? Este cacharro, que es gratuito, me va a escupir el código fuente en MQL4 y en MQL5. Ambos. Gratis. Y me puedo hacer centenas de ellos. Lo único que necesito es tener cabeza. ¿Vale? Centenas. Bien. Entonces. Yo lo que he hecho esta mañana. Ya sé que no es la octava maravilla del mundo mundial. Le he hecho una optimización. Ha tardado una hora. En velas de 15 minutos. De 30 minutos. Me ha tardado una hora. Y me ha escupido esto. Esto lo leemos rapidito. Me hace un 89% de rentabilidad. Cada entrada me hace 51 pavos. No quiero decir que ese set sea bueno o sea malo. Quiero decir que me he preparado la exponencia. El robot y las diapositivas en hora y media. Y la optimización. Yo he llegado hoy a la una. Yo todo esto lo he hecho esta mañana. No pretendo que seáis tan rápidos. Pero hay una ventaja estadística. El cacharro me acierta el 40% de las veces. Me gana de media un 2,8%. Con un riesgo del 1%. No puedo explicar los redes de riesgo. Porque no tengo tiempo. El que quiera más que se vaya a mi canal. Pero aquí hay algo. En dos medias móviles y un envelope. ¿Vale? Y es gratis hasta aquí. ¿Vale? Bien. Más cositas. Os lo vuelvo a mostrar aquí. Lo más importante en el trading. Y mucha gente se equivoca. Es no saber realmente qué. Cuando usar qué herramienta. O sea. Yo he visto gente haciendo. Scalping con RSI. He visto gente haciendo. Usando el. Esperad un monitín que voy para allá. Usando el Williams para hacer operativa tendencial. Cuando es un indicador exclusivamente de scalping. Este es el problema. Que os vais a cazar. Como no tenéis ni idea de creación de sistemas. Y esto lo podéis operar a mano. Lo que acabo de hacer ahora. Lo optimizáis. Que no queréis hacer sistemas automáticos. Obviamente. Si os sale gratis hacer los sistemas. Os sale gratis. Probarlos en MetaTrader. Y optimizarlos. Al final los vais a venir a mi terreno. Pero el problema es que yo he visto en vídeos en internet. En YouTube. Cosas demenciales. El ATR suele usarse para break out. Y ahí lo dejo. Vale. Entonces fijaros que sistemita más sencillo. Yo digo que las cuatro operativas son como cuatro animales. El elefante es la tendencia. El oso es violento a veces. Es el break out. El pato. Si está. Es el rango. Porque siempre está en el mismo estanque. Yendo para arriba y yendo para abajo. ¿Sí o no? Y el conejo es difícil de cazar. Salvo que le pongas una trampa. Scalping. Vale. Y voy rápido. Entonces tenéis que decidir primero. Antes de lo que hacéis. Qué tipo de sistema estáis haciendo. Voy a operar break out. Voy a operar tendencia. Voy a... Antes de operar. ¿Se entiende? Y no se opera de la misma manera. Y tenéis que hacerle al sistema las seis patas. Vale. Entonces yo mi sistemita es muy sencillo. Vale. He intentado hacer un pullback. Es una subfamilia que tiene estas características. Suelen ser de ratio corto. Es un tendencial que tiene el stop los más lejos que el TP. A diferencia de todos los demás tendenciales el pullback. Vale. Pues os he engañado. No os he dado un pullback. No os lo he dado adrede. Para que se convirtiera en un pullback os he dado un sistema de regresión a la media. Para que esto que os he enseñado se convierta en un pullback necesito otra media. Necesito otra media que me diga cuál es la tendencia primaria. Luego le pongo las otras dos medias. Y luego regreso en el envelopes. Entonces ¿qué tenéis que hacer? Lo tenéis que hacer vosotros. Fijaros. ¿Cómo lo vais a hacer? Lo vais a hacer en casa. Os vais a bajar el robot que os regalo. Vais a coger... Aquí se van a definir las variables. ¿Vale? Le pongo un nombre. ¿Sois capaces de ponerla esto? Lo voy a hacer de nuevo. Una variable de enteros. Porque las medias móviles no se miden en decimales. Que yo sepa. Es una variable íntegra de enteros. ¿Se entiende? Le vais a poner aquí. Media móvil 3. Y la media móvil de partida tiene que ser larga. Para ir una tendencia primaria larga. 100. Luego lo vamos a optimizar. ¿Vale? Y le vais a añadir un nuevo parámetro. Que es el tipo de media móvil. Porque yo no sé si le va bien la simple. Si le va bien la exponencial. Si le va bien la ponderada. Yo no lo sé. ¿Sí me explico? Yo se lo pregunto al mercado. ¿A quién? A una década de mercado. Y le vais a poner aquí el método de la media móvil. Y le vais a poner de entrada una simple. Cero. ¿Vale? ¿Sabéis hacer eso? Meteros en constantes. ¿Va a ver el vídeo? Si no os acordáis. Agregar dos parámetros. Vale. Una vez agregados. Yo ya los tenía aquí. ¿Los veis? Digo, por si no me daba tiempo en la charla. Parece que me han regalado 10 minutos. He dicho aquí a sus señorías. Digo, dadme 10 minutos más. Por Dios. Le dais aquí update. Y tenéis más parámetros aquí definidos. Vais a coger una condición. Aquí. Condición. Le vais a dar aquí clic. La arrastráis aquí. Como esta de aquí. Ya la tenía hecha. Digo, si no me dan tiempo, la tengo hecha. Le voy a añadir una condición. Voy a borrar esta condición previa. Y le voy a decir. Si el precio. Me meto aquí. Si el precio. Si la barra. Está por encima de una media móvil larga. Me voy a poner aquí encima. Ahora no me deja el cabrón. Aquí encima. Un indicador. Y quiero coger mi media móvil 3. Bueno, ahora. Cuestiones del directo. Ratón derecho. Me debería permitir la media móvil 3. Y esta condición la voy a poner antes. Lo que voy a hacer es ponerla aquí. Delante. Me explico. Y la voy a enlazar. Así. Y así. Y esta la voy a borrar. Con lo cual le voy a pedir primero. Que el precio esté por encima de una media móvil larga. Para que luego con las dos otras medias móviles. Yo decida el pullback. Si voy muy rápido. Lo vais a entender en el vídeo. De verdad. Lo acabo de hacer ahora. ¿Sois capaces? Y vamos a mejorar el sistema. Vamos a volver a optimizarlo. Y mola mogollón. Porque te puedes hacer cientos de estos. Probarlos a mercado. Conocer las reglas. Saber lo que has hecho. ¿Sí o no? Y vas a ver en una década. Lo único que os pido es que le hagáis una década de backtest. Si funciona. Le das aquí a MQ4. Y tenéis el robot gratis. El nuevo. El nuevo. No lo vamos a llamar pullback 2MAS. Le vamos a llamar pullback 3MAS. 3 media móviles. Le cambias el nombre. Lo vuelves a guadarrar. Y tienes un nuevo sistema. Ahora le quiero poner que el CCI confirme. Condición nueva. La defino aquí el parámetro. CCI. Periodo. ¿Sí o no? ¿Dónde lo pongo? Antes de las medias móviles cortas. Lo enchufo. Y tengo un nuevo sistema de trading. Entonces yo el reto es muy sencillo. Como siempre nosotros vamos. Que toma el robot. Que optimiza. Que no sé qué. Ahora os toca a vosotros. Os doy tres opciones. Pero a ver si hay algún listillo en la sala que se le ocurra algo mejor. Primero. Tendencia primaria. Perdón. No primera. Tendencia primaria con una media móvil. Tres. La acabo de hacer. He tardado cinco segundos. ¿Sí o no? Lo que pasa es que para ventas tendré que estar por encima. Para compras. Por encima del... Para ventas tendré que estar por encima porque es un pullback. Perdón. Y para ventas tendré que estar por debajo porque va al revés. Si queréis lo dibujo. Estamos hablando de un pullback. Entonces tiene que estar subiendo la tendencia para hacer el pullback. Vale. Bien. Le puedo añadir un CCI. Y le podéis añadir la regla de salir en la mitad del canal. Porque yo ahora le he puesto un TP fijo y un stop los fijo. ¿Por qué le he puesto un tenedor tonto? Para ver si había ventaja estadística. Yo he dicho. Yo he hecho un sistema idiota. Dos medias móviles y un envelopes. Idiota. Y veo si hay ventaja estadística. Y cuando empecé a optimizar esta chorrada hoy... Os voy a enseñar lo que pasó. No lo tengo aquí. Empecé a optimizar esta tontería. Y me fijé. De todos los sets que iba haciendo. De todos los estudios que iba haciendo. Perdón. Le pongo aquí un take profit. Desde... ¿Qué me gusta? De 15 pips a 120. ¿Vale? ¿Y lo vais a tener el robot? Gratis. Vale. Un stop loss por lo menos 25. Y... 90. No me voy a pasar. El periodo del envelopes. Pues... Elige tú. ¿Sabes? Elige tú. Cuanto más largo. Cuanto más desviación. Más casos extremos va a coger. Coge el gap del euro dólar. Ahora casi es un sistema de gaps. Porque se me ha ido la optimización a 1.6. La desviación. Cuando yo el canal lo abro demasiado. Se va a casos extremos. Donde abre la vela por encima de un envelopes muy extremo. Y ahora me está haciendo casi un sistema de gaps. Me coge de los 200 gaps. De los últimos 10 años. Se ha convertido en eso. En optimización. Pero yo podría forzar que la desviación fuera más pequeña. En optimización. No quiero entrar en eso. Me ha ocurrido este caso esta mañana. Y he dicho. Bueno. Pues mira. Fíjate. He hecho un sistema de gaps sin querer. Pero es que ha tardado 5 minutos en hacerlo. 10 minutos en conectar esas piezas. Vale. Y os vamos a enseñar. Los que os vengáis con nosotros ya a nivel 3. Una metodología de trabajo intensiva. Vale. Voy aquí a optimizarlo. Hasta una bestialidad. 3 desviaciones. Que es el 300%. Vamos. Que es un canal hiperabierto. Que es una locura. En saltos muy pequeñitos. El otaje lo dejo fijo. La media móvil. Pues mira. La corta. Si tiene que ser más corta que la larga. Porque si no. Voy a hacer un sistema contratendencial. Vale. O sea. De 2 a 25. Y esta de 25. Para forzar que una sea más larga que la otra. ¿Lo entendéis? La media móvil corta. La 1. La voy a poner de 2 periodos a 25. Y la media móvil larga. La voy a poner de 25 a 120. Para forzar que sea un sistema tendencial. No contratendencial. Si lo optimizo al revés. Lo convierto en un contratendencial. Oye. Igual da dinero. Pero quiero hacer un tendencial de pullback. Un pullback de tendencia. Perdón. Tendencial. No contratendencial. Si no. Sería un sistema contratendencial. Si no. Si queréis. Os lo dibujo en un minuto. Le pongo esto. Le digo. Mira. Elige tú las medias móviles. 0 es la simple. 1 es la exponencial. Todas las que trae MetaTrader. Búscalo tú. No tiene nada. Todas las horas del día. Le he puesto un filtro horario. Por si. Ahí va. Con el robo de regalo. Ahora os pongo el link de nuevo. Y le he empezado a optimizar. Y me han salido el 80% de los juegos de parámetros. Que salían al principio de la optimización rentables. He dicho. Hostia. Pedazo de ventaja estadística. Porque esto ha sido una cosa que he parido esta mañana. En 5 minutos yo tenía una cosa parecida. Dije. Igual esto funciona para el Forest Day. Lo vais a ver ahora mismo. Y me empiezan a hacer juegos de parámetros. Fijaros. Mogollón de ellos rentables. Así. Y me empiezan a hacer juegos de parámetros. Y me empiezan a hacer juegos de parámetros. Y me empiezan a hacer juegos de parámetros. Si estamos subiendo. Si estamos subiendo. Compramos. Si estamos bajando. Vendemos. En el retroceso. ¿Se entiende? Vale. Y si no buscáis que es pullback. En Investopedia. Vale. Bien. Yo ya estoy listo. Preguntas. Lo único del reto es esto. Tenéis que hacer. Tenéis una serie de condiciones para hacer el reto. Para participar. La primera, tenéis que hacer backtest desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016. Tiene que ser bonito el backtest, tiene que tener una curva bonita. Si no sabéis de esto, os metéis en nuestro canal de YouTube y veis lo que es un backtest decente. Tiene que tener un mínimo de 300 operaciones ese backtest. Porque si no, no me vale. Siguiente condición, tenéis que dejar 6 meses de enero hasta hoy libres. A ver si participan. Están todos mirando así como dicen, coño, me van a hacer currar. Claro, porque aquí viene uno, te suelta una charla tal, te dice, compra aquí y tal, ahora te toca a ti, a ver qué hacéis. Vale, tenéis que dejar 6 meses fuera de muestra. Tienen que ir bien esos 6 meses, ¿está claro? Porque si va bien de los 10 años y los 6 meses van así, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ir mañana? Mal. Bien, tenéis que descubrir de vuestra mejora, qué time frame son los mejores, en qué pares de divisas, si queréis os metéis con los índices y si queréis os metéis con las commodities, oro, plata y lo que os dé la gana. Pero una década, no podéis hacer trampa, ¿eh? ¿Vale? Y no podéis hacer un sistema que tenga más de 3 o 4 indicadores. Ya 2 ya están decididos, medias móviles y el envelopes. Podéis añadir un indicador. Como mucho 2. Claro, si me hacéis un sistema súper complejo, no me vale. Y sois como unas 100 personas, a ver quién compite. Con que compitáis 10, yo me doy por satisfecho. ¿Vale? Así que aquí tenéis el link, bit.ly barra forexday 2017. 2017, os registráis, os esperáis un par de días, os llega el robot, os vais al FX Dreamer, os lo cargáis el robot en FX Dreamer, aquí, fijaros. Y os sale el builder, os metéis aquí en Project, importáis el proyecto, que va a ser un robot, un EA, un MQ4. Y cuando lo importéis os va a salir exactamente esta misma chorrada que ya está hecha. O sea, partís de aquí. No tenéis que hacer esto. Tenéis que añadir una condición, quitar una condición, vamos. Que no hay que ser súper Einstein para hacerlo. Y a ver quién coño lo mejora. Y luego estamos por Twitter, por Facebook. ¿Vale? Os voy a dar nuestro Twitter y nuestro Facebook. Y no os cobramos ni un duro. Es para que participéis, ¿vale? Entonces, os invito a preguntitas. ¿Preguntitas? Y vamos, no sé si me... Pues mira, en media hora. Cada vez voy más rápido. Preguntitas. No sé si hay un micro o algo por aquí. O si no, las repito yo en voz alta. Espero que os haya molado. Creo que es interesante. Es de nivel medio avanzado, ya lo sé. Pero bueno, no he explicado lo que es un pullback, no he explicado tal, porque se supone que sabéis. Dígame. Vamos a traer un micro, a ver si hay... Podemos traer un micro por acá. Si nos ayudas... Bueno, me toca a mí de... De microporture. Espera, a ver si está puesto. ¿Está puesto el micro? Habla, habla. Ahora, sí. Ahora sí. Me extrañó mucho que en la optimización... Hable, acércatelo, acércatelo. Así. ¿Ahora? Sí. Vale. En la optimización pusiste muchos parámetros. ¿Un qué? En la optimización pusiste muchos parámetros para optimizar. Sí. Y el tiempo de duración, en comparación a los que yo he hecho, es mucho menor. No sé si tienes... Porque estoy en velas de 30 minutos. Ajá. Y estoy en open price. En open price. Es que he ido muy rápido. Vale, perfecto. Pero fíjate... ¿Cuál es tu nombre? Helio. Helio. Fíjate que en dos horas y media... Mira, Helio. Fíjate que acabo de lanzarla y tengo ya pasadas que gana un 59% en una década con un 18% de drawdown. Y cada entrada me hace 30 pavos. Yo siempre lo mido en menús. Los que habéis venido a mis charlas. Son dos menús de Donosti. Bueno, Donosti está en el menú 18. Dos menús de Girona. Está bien. Cada vez que entras, coño, comes tú y tu mujer. La esperanza matemática. 30 pavos. Acabo de lanzarlo. O sea, yo he dicho, me lanzo ahí al vacío a ver qué sale. Fíjate, lo que pasa es que no me gusta porque tiene el Stop Loss 81 y el TP62. Pero este me mola bastante. Stop Loss 29, TP44. Hay cositas aquí. Stop Loss 46, tal. Fíjate, una media móvil de 14 y una de 112. Pero hay muchas soluciones. Vale. Más preguntitas. Por aquí. ¿Todos de este sector? Bueno, vale. O sea... Vale. Sí, porque trabajamos juntos con un robot. Y quería saber, con todas las soluciones que te salen, que en 10 minutos van por 400, ¿con cuál te quedarías? ¿O qué utilizas? Con todas las buenas. Tienes que hacer nuestro curso. Vale. Vale. Me dejas la pregunta en el aire, ¿no? Ahí esa sí que es pregunta de curso. ¿Alguna pregunta más? Porque ahí hay mucha amiga. Además hay una forma... Te voy a decir solo una palabra. En el curso la explico. Se llama Manhattan. No puedo decir más. Manhattan. Los que han hecho mi formación saben y los que la van a hacer lo van a saber. ¿Vale? No puedo decir más. Se llama Manhattan la palabra. Vale. Más preguntitas. ¿Quieres hacer otra? Venga. Pues si no, vamos cerrando. Pablo. Yo lo que os invito es que hagáis... Hay una diferencia y hay muy buenos traders manuales, por supuesto. Que hagáis estadísticas, señores. Que probéis cositas sencillas. Las optimicéis un poquito. Es más, esto ahora mismo quizás tiene demasiadas cosas. Podríamos incluso optimizar, que es lo que ponía en la diapo, que he ido muy rápido, y dejar la media móvil forzada. Es decir, en vez de optimizar la media móvil, decir, no. Tú solo vas a trabajar ahora con medias móviles exponenciales. Ahora ya son menos parámetros. Incluso al Envelobs le voy a forzar a que solo haga exponencial. Ahora estoy optimizando cinco parámetros. No me podéis decir que es una sobreoptimización. Sí, me explico. Y hay ventaja estadística en esta tontería. Y es muy mejorable el sistema, ¿eh? Yo he hecho un sistemita muy churrigueresco. Pues ya te lo podría haber traído hecho y te lo regalo. No aprendes. Yo lo que quiero es que le deis al manubrio. Ahora, ¿hay que saber programar? No, dígame. Pásale el micro, déjale el primero y luego te toca a ti otra vez. Es que si no chupas mucha cámara. Mira, la pregunta es que... Dí tu nombre, dí tu nombre. Diego, después de hacer este backtesting de unos, has dicho, un siglo... De una década. Una década, vale. Después de hacer una década de backtesting, ¿ya se puede empezar a probar en demo? No, he dicho una década de backtesting y he dicho seis meses que dejas sin hacer el backtest. Ah, ok. Es como si hubiera sido seis meses a demo. Después hay que poner el fuera de muestra, seis meses. Y después hay que ir a demo. Y después hay que ir a cuenta micro y después hay que ir a cuenta macro. Lo que pasa es que como vais como una moto, llamemos el backtest de puta madre a real. 100.000 euros. Venga, pum, con el robotito de mierda que acabo de ganarme en el Forest Day. No. Primero, una década, seis meses fuera de muestra, X meses de backtest demo, X meses de backtest cuenta micro. ¿Sí o no? Y luego, lo bueno del DRIMA es que va como un cohete. Fíjate lo que tarda un backtest del DRIMA. Por coger cualquier resultado, lo paro ahora mismo, ¿eh? Cualquiera. No sé si es bueno ni es malo. Me voy a tirar aquí a la piscina. Igual la curva es patéticamente mala o lo que sea. Voy a ver si encuentro algo aquí que me pueda llamar la atención. Por ejemplo, esto. No sé si es bueno, si es malo. Está justito y 275 operaciones no cumple el examen. Os pedí 300. Pero bueno, mira. Con mano de santo. Y es una puta mierda el sistema ahora. Esto es muy mejorable. ¿Vale? Pero aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces, ahora se va. Y se hace un backtest de los seis meses que no he optimizado. Y vemos qué pasó. Luego se va a demo. Y cuando ya lo tenga tal. Pero lo que te quiero decir es que con un sistema muy sencillo, sabiendo optimizar, sabiendo de lógica de trading, lo que no vale, y me vais a perdonar, está muy bonita la inteligencia artificial, el machine learning y tal. Pero hay que saber de trading cuando hablas de sistemas. Porque si no sabes que es un pullback, no sabes que es una tendencia, y te haces el machine learning, el rapid miner de no sé qué, te encuentra la ventaja estadística. Pero, ¿pero qué estás operando, colega? ¿Estás haciendo un breakout? ¿Estás haciendo un tendencial o un scalper? ¿Qué haces? ¿Qué vas a cazar osos, elefantes, conejos? No, depende. Mi sistema es tendencial, breakout, scalper y rango. Hostia, tío. Vale. Pregunta. Y ya vamos cerrando. Vale. La pregunta era... Y he dicho un taco, joder. Dos. Dije, esta vez no digo tacos. Mirad, esto es como opera mucha gente. Gente, estos son 28 sistemas tendenciales juntos. ¿Eh? Lo que pasa es que no siempre sale así la película. Si yo opero 28 elefantes, el elefante es el tendencial. ¿Qué le pasa al tendencial? ¿Todo el mundo ve en la sala un elefante? Todos vemos una operativa tendencial. ¿Todo el mundo que está aquí reconoce una tendencia alcista? Joder, levantad la mano. ¿Sí o no? Sí. ¿Todo el mundo reconoce una tendencia alcista? El elefante lo ve todo el mundo. Con una escópeta de perdigón le das aunque sea en el culo. Pero lo matas. No. Entonces, operar tendencial es fácil. Ahora, todo tendencial pasa esto. Entonces yo os invito a probar rango. Esto es una operativa de rango la que acabo de enseñar. Probar breakout. Probar scalping. Y hay que operar todo junto. Hay que hacer un equipito de fútbol. Pero no un equipito de fútbol de solo elefantes. Solo operativa tendencial. ¿Se entiende? Sí. Una vez elegido el set y he hecho la prueba en forward... Tú tienes que hacer el curso, Olga. Habla con él. Este te hace preguntar de curso. Y es listo. Una vez elegido el set y he hecho el forward, demo, micro y cuenta real, ¿existe un horizonte temporal determinado para volver a optimizar? Sí. Cuando se jode. Va así en la cuenta, 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 va así en la cuenta. Cuando empieces así, ¿cuándo paras? Esa es mi pregunta. Dímelo tú. Esa es mi pregunta. No, no, dímelo tú. Tú lo sabes. Te lo dibujo. Según la estadística. Ya vamos cerrando. ¿Qué? Según la estadística de los bastes. Antes de perderlo, ganado. Si tú has ganado 500 euros, lo que no tiene sentido es apagarlo cuando has perdido 600. Se trata de acumular dinero. Esto le pasa a algunos alumnos. Que dicen, jo, tengo ventaja estadística, pero soy tan avaricioso que no sé apagar los sistemas. Cuando la relación va mal, hay que cortar pronto. Y es difícil. Porque emocionalmente iba bien. ¿Vale? Lo dejamos así. Muchas gracias a todos. Y espero que os haya servido. Gracias.